¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Así que vamos a empezar con esta pulsera que va a ser muy delgada pero queda hermoso, ¿está bien? Voy a necesitar 7 hilos, 5 colores, 7 hilos, 5 colores, ¿está bien? Así que voy a necesitar 3 blancos, aquí tengo mis 3 blancos y luego los demás hilos va a ser como azul fuerte, azul que es todavía fuerte pero no tan fuerte como el primero Luego azul y luego azul bajito, ¿está bien? O sea que sea un color que sea de más fuerte a más clarito, ¿está bien? O más bajito o como ustedes le llamen al color que es menos intenso, ¿está bien? Ahora, ¿cómo las vas a acomodar? Es un azul, azul fuerte y luego blanco, el otro azul blanco, el otro azul blanco y debería de terminar con el último azul, ¿está bien? Ahora, ahora vamos a empezar, también si quieres esta pulsera puede ser todos del mismo tono de azul Pero nada más va a ser una pulsera de 2 colores, así que como ustedes quieran Vamos a empezar en el lado de la izquierda, ¿está bien? Bien, vamos a agarrar el primer par, vamos a agarrar el nudo de la izquierda, el nudo, quise decir el hilo Y vamos a hacer nudo de derecha, izquierda, así, ¿bien? Después vamos a agarrar el siguiente par Lista Y vamos a hacer nudo de derecha a izquierda Derecha Izquierda Entonces con este mismo hilo al siguiente Un nudo hacia la izquierda Un nudo Hacia la izquierda Así Después vamos a regresar con el primer hilo Está bien Y vamos a hacer un nudo De derecha a izquierda De derecha Izquierda Ahí está Bien Ahora Vamos a agarrar el siguiente par Que no hemos usado Está bien Que es este Y vamos a hacer un nudo de derecha a izquierda Así que derecha Izquierda La pongo con este mismo hilo Al siguiente Segurte muy bien cuál es el hilo siguiente Bien Y nudo de izquierda Derecha Derecha Ahí está Ahí está Después Vamos a agarrar el último hilo No tiene par Porque Son siete hilos El último hilo Y vamos a hacer un nudo de izquierda a derecha Nudo de izquierda Derecha Ahí está Bien Esto es lo que deberías de tener Sé que está un poco Amontonado Deja el hilo separo Para que ustedes vean Mucho mejor Y yo también Porque estoy leyendo el patrón Que además El patrón va a estar En mi página de Facebook ¿Está bien? Bien De izquierda a derecha Vamos a agarrar El cuarto hilo Una Dos Tres Cuatro Y vamos a hacer un nudo Hacia la Izquierda Así que un nudo Hacia la izquierda Ahí está Después vamos a agarrar El segundo hilo Una Dos Y vamos a hacer Un nudo Hacia la derecha Que un nudo Hacia la derecha Así Después Vamos a agarrar El primer hilo Y vamos a hacer un nudo De Derecha Izquierda Derecha Izquierda Así Bien Ahora Vamos a agarrar El segundo hilo Y en la derecha Izquierda O sea Una Y dos Y vamos a hacer Un nudo Hacia la izquierda Un nudo Hacia la Izquierda Así Bien Después Acabamos de usar Este hilo Vamos a agarrar El siguiente Que es este Y vamos a hacer Un nudo Hacia la Derecha Ahí está Después regresamos Con el hilo Que usamos Anteriormente Y vamos a hacer Con este hilo Dos nudos Hacia la izquierda Así que Una Una Y Dos Ahí está Después Vamos a agarrar El primer hilo Y un nudo De Derecha Izquierda Derecha Izquierda Así Bien Después vamos a agarrar El primer hilo De derecha Izquierda O sea Este Y vamos a hacer Un nudo De izquierda Derecha De Izquierda Derecha Así Después Después Vamos a agarrar El tercer hilo Una Dos Tres Que es el blanco Y vamos a hacer Un nudo Hacia la derecha Un nudo Hacia la Derecha Así Así Después Agarramos el primer hilo Y nudo De Izquierda Derecha 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 Ahí está Bien Bien Esto es lo que Deberías De tener Bien Después Vamos a agarrar El tercer hilo Una Una Dos Tres Está bien Este Y vamos a hacer Un nudo De Izquierda Derecha Derecha Ahí está Puesto con este mismo hilo Al siguiente Un nudo De Derecha Izquierda Así Después Vamos a agarrar El primer hilo Y vamos a hacer Un nudo De Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ahí está Bien Esto es lo que Deberías De tener Es un poco Confuso Lo sé Pero Si os gusta Esta pulsera Voy a tener El patrón En mi página De Facebook Está bien Ahora Vamos a agarrar De izquierda A derecha El cuarto hilo Una Dos Tres Cuatro Y vamos a hacer Un nudo Hacia la Izquierda Un nudo Hacia la Izquierda Así Pues con este mismo hilo Al siguiente Una Izquierda Derecha Derecha Así Después Regresamos Al siguiente hilo O sea Al primer hilo Y vamos a hacer Un nudo De Derecha Izquierda Izquierda Ahí está Bien Después De derecha Izquierda Vamos a hacer El tercer hilo Una Dos Tres Y vamos a hacer Un nudo Derecha Izquierda Derecha Está bien Y después con este mismo hilo Al siguiente Una Derecha Izquierda Así Y después Agarramos el primer hilo Y un nudo De Izquierda Derecha Ahí está Bien Lo que deberías De tener Ahora vamos a agarrar El tercer hilo De izquierda Derecha Una Dos Tres Que es este Y vamos a hacer Un nudo Hacia la Derecha Así que un nudo Hacia la derecha Así Después acabamos de usar Este hilo Vamos a agarrar El siguiente Y vamos a hacer Un nudo De Izquierda Derecha Izquierda Derecha Así Así Bien Ahora vamos a hacer La segunda Cruz Y esto Que deberías Tener Vamos a hacer La otra Cruz Vamos a agarrar El tercer hilo El tercer hilo De izquierda Derecha Una Dos Y tres Y vamos a hacer Un nudo Hacia la izquierda Un nudo Hacia la Izquierda Así Bien Después vamos a agarrar El primer hilo Y el nudo De Derecha Izquierda Ahí está Después vamos a agarrar Del lado Del lado De La Derecha El segundo hilo O sea Una Y dos Bien Y vamos a hacer Un nudo Hacia la Izquierda Un nudo Hacia la Izquierda Así Después El primer hilo Y una Izquierda Derecha Ahí está Bien Después Vamos a agarrar Del lado De la Izquierda El tercer Hilo Una Dos Y tres Y vamos a hacer Un nudo Hacia la Derecha Un nudo Hacia la Derecha Así Después Acabamos de usar Este hilo Agarramos El siguiente Y vamos a hacer Un nudo Hacia la Izquierda Un nudo Hacia la Izquierda Ahí está Pues regresamos Con el hilo Que usamos Anteriormente O el que le Acabamos de hacer El nudo Y Hacemos un nudo Hacia la Derecha Un nudo Hacia la Derecha Así Pues agarramos El primer hilo Y hacer un nudo De izquierda Derecha Y ya Y ya terminamos De hacer De usar Este par Así que Lo dejamos De un lado Y vamos A terminar Esta parte Vas a agarrar Vas a agarrar El tercer hilo Una Dos Tres Y vamos a hacer Un nudo Hacia la Hacia la Izquierda Un nudo Hacia la Izquierda Así Después Agarrar El primer hilo Y hacer un nudo De derecha Izquierda Y ya terminamos De usar Este hilo Así que Lo dejamos A un lado Así Bien Después Nomás nos falta Usar estos hilos Agarramos El segundo hilo Sin contar Este Una Y dos Y vamos a hacer Un nudo Hacia la Derecha Así Después Agarrar El primer hilo Y vamos a hacer Otro nudo Hacia la Derecha Así Y terminamos Usar Este par Y nada Nomás Nos falta Este último par Que va a ser Un nudo De Izquierda Derecha Y Ahí Está Bien Ahí está Todos los pasos Y eso es lo que Deberías de tener Deberías de terminar Con la misma Orden De hilos De como empezamos Y ahí están Las dos Cruces Así que Pero miren Si es muy Delgado Aquí está Mi dedo Pero A mí me Gustan Las placeras Delgadas Así que Si lo quieres Más grueso Recomiendo Usar Hilo Más Grueso Porque yo Uso Yo Casi Siempre Uso Hilaza Así se llama El hilo Que es Hilo para Bordar 100% Algodón Y Estos Hilos Son Muy Delgados Así que Si los Quieres Más Gruesos Con Hilo Más Grueso Como Con Estambre O algo Así Está Bien Así que Voy a Seguir Haciendo Esta Pulsera Para Que Ustedes Puedan Apreciar Mejor El Diseño Así que Y Bien Así Es Como Va Quedando Aquí Están Las Cruces Como Les Dí Al Principio Si Es Una Pulsera Bien Delgada Y Además Lo Dice Muy Corto Porque A mi En Lo Personal Cuando Las Pulseras Son Muy Delgaditas No Es Necesario Hacer Hacer Bien Largo La Pulsera Está Bien Porque Así Cuando Te Amarras Nomás Que Los Listones O Lo Que Sobre Este Largo Y Nomás Te Amarras Y Así Todavía La Trenza Es Parte De La Pulsera Está Bien Así Que Yo Terminé Con Una Trenza Ahí Está Ven Así Va Quedando Las Cruces Está Bien Y Eso Es Todo Ojalá Y les Haya Gustado Este Tutorial Si les Gusto Por favor Hagan Like A este Video También Les Invito A que Hagan Like Mi Página De Facebook Que Es Ahí Donde Acepto Pedidos Y Nomás Ahí Está Bien Preferir El Nombre La Pulsera La Foto La Pulsera O Hasta El Patrón Y Un Video Como Un Video De Otro idioma Que Ustedes No Entiendan Y Bueno Muchas Gracias Por su Apoyo Les Invito A que Se Suscriban A Mi Otro Canal Que Es De Dibujo Y Pues Eso Todos Todos Si Quieren Quieren Ver Más Vídeos De Estas Linas Pulseras Por favor Suscríbanse Y Nos Vemos A La Próxima Dibujo 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 Dibujo